¡Hola! Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en Calamocha, recinto ferial y aquí tenemos los mejorcicos de Aragón representados aquí los clubes más importantes Molino, de Valdez Partera a este no se sabe de qué equipo es aquí va de colorines y aquí Sebas, el terror de las nenas Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Has visto el recorrido? ¿Eres de la zona? ¿Sabes algo? Sí, ya he estado estudiando el track, ahora me acabo de bajar del rodillo que hemos estado calentando bastante Eres un flipa A salir color de alante Estaba así tomando una cerveza ahora, cabrón La birra todavía ¿Cuántos kilómetros son? Pues 105 y creo que salen unos 2.200 de desnivel Decían 2.500, dicen que 2.000, 2.100, bueno Ya iremos haciendo y a la marcha ¡Calla! Joder Ayer me preguntaron si era mi primera jamón bike, llevo me parece que 6 o 7, no tengo ni idea ¿Tú, Mike, cuántas has hecho? Yo 4, con esta la cuarta Ha ganado los más grandes Hoy venimos A ganar nosotros, ¿no? A ganar amigos A ganar amigos, que tenemos un montón Mira, aquí Luego nos podremos hacer una foto Sí, sí, y luego me hago una foto contigo A ver, esta prueba hay un montón de especialidades Se han reinventado este año Normalmente lo hacían en abril Y dos pruebas Era una maratón larga de 140 más o menos Y al día siguiente una corta de unos 70 Y este año, totalmente diferente BTT dos días XTM de 100 kilómetros XT del domingo Tenemos BTT y trail larga BTT y trail corta BTT, tenemos de todo O sea, aquí podéis venir Y gozarla El que corra, el que beba El que anda en bici El que coma El jamón Oh, qué bueno Y jamón Cico bueno de escala mocha ¿Cuántos kilos te han dado de jamón? A mí me sobran 6 Pero kilos me han dado 1, creo A mí un kilo y medio Y aquí al que graba Le han dado 2 kilos de jamón Este señor se ha apuntado A la trail larga Vas a hacer hoy la maratón Hoy 100 kilómetros de bici Y mañana 20 corriendo por el monte ¿20 solo? Sí Ya vale ya Hombre, no, para, para Hoy los 2.000 y pico de desnivel Y mañana otros 800 800 corriendo a pata Tira, tira Muy bien Hombre, ahí me he ganado Los 2 kilos de jamón ¿No? Hombre, claro ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Aquí es el botoncito? No, sí, muchísimo esfuerzo Esta mañana se me ha roto el botoncito Entonces voy a ir con el mando Si es que sabía que se me iba a romper ¡Qué pelado! 5, 4, vamos 1, 2, 3 Ya la anda Puedes reudar A ver A ver Lo siento No he podido grabar Los árbitros no nos han dejado No No nos han dejado Que a Aurelie le iban a sancionar Como en francos suizos Me iban a quitar la licencia Me iban a descalificar Y 200 francos suizos O no sé cuántos Bueno, ¿Cómo te ha ido la carrera? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has visto la jamón bike? Pues bien Se me ha hecho un poco larga Hasta el 70 Bien, 3 horas y media Y ahí he empezado a echar humo Y ya nada A petardear Sí Y ya pues calambricos Y a llegar Y hemos llegado juntos Que yo iba bastante por delante de él Lo único que yo he cortado gas A las 2 horas Entonces me ha pillado Y un poco más Y me deja tirado Y nada El ratico ya De pasarlo Pues he petado yo Ya me ha cogido Y ya pues juntos A esta meta Recorrido Ha habido dos partes La primera parte Muchas más sendas A mí me ha gustado más Claro Es lo que te va a hacer Es lo que me va Me ha gustado más Y luego ya Pasábamos otra vez Era un bucle que volvías a Calamocha Y eran Pues el resto Los 70 kilómetros De pista De pisteo De pisteo Con una subida bastante jodida Lo hemos pasado mal Hombre, había el cortafuegos ese Podían haberlos rodeado por atrás Que hay una pista Que se puede subir Pues han empezado Este ha empezado con los calambres Ay, ay, ay Y lo veo que se para Que empieza a estirar Luego me han dado a mí Por los dos lados Las dos piernas a la vez Nada, hemos sufrido como perros Pero menos mal que a partir de ahí Era todo bajada Todo bajada Sí, hombre Todo bajada Todo bajada Un par de subidas jodidas Pero bien Ha estado bien Bien organizada Bien marcada Muy bien marcada Sí, la verdad Muchos huevos fritos y jamón Al llegar Exactamente Me han hecho un masajico Lo de fisioterapia Valdezpartera Muy bien Paula Esa chica Que me ha dado el masaje Gratis además Claro, claro Gratis Sí, sí Había barrica Barra Había Habitualamientos No paran Son unos cabrones Bueno, pero había muchos ¿Cuántos habitualamientos había? 6 o 7 Había 6 o 7 Sí que había un montón Y se veía que había de todo Pero como no paraban Pues yo no podía parar Porque si no me quedaba tirado Porque no esperan No esperan Vamos, vamos Empújame Joder En vez de hacerme cortos Me cago Ah, ah, ah 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 Castigo de Dios Mira a ver si me consigues Alguna imagen en el dron Para meterlo en el video Que está ahí En el pueblo uno con el dron Y me la mandas por Telegram Vale, vale Venga Vamos, vamos Vamos ¿Mañana qué? ¿Que vienes al XCO? Pues no Mañana voy a grabar a mi mujer Que va a hacer la trail La corta Y también te grabaré a ti también Alguna pasada Sí, me grabarás Claro Como es el circuito cerrado, ¿no? ¿Dais unas cuantas vueltas? ¿Cuantas hay? Yo qué sé Cuatro vueltas Me parece que son cuatro O cinco vueltas De cinco kilómetros Pues alguna te veré Joder ¿Seguro? Bueno Hazme buenas tomas, ¿eh? ¿Te dejo el dron? No, que no sé El dron no Pero la camarita y ya está Y os grabo a los dos Y ya hacemos vídeo guapo Venga, mañana nos vemos, ¿eh? Atento aquí A suscribirse Darle al like Suscribir la campanita Y mañana más Venga, va Muy buenos días ¿Qué tal? Hoy domingo Hacemos el XCO De la Jamón Bike Ayer me pegué buena paliza Fueron cien kilómetros Cinco horas y media Y hoy me parece Que van a ser Sobre unos veinte O algo así Iba a reconocer el circuito Y ¡Pam! Cambio trasero Crítico O sea Que me ha durado Cinco horas y media El cambio trasero A bajar corriendo A la furgoneta Y a coger otra batería Como bien hice En el vídeo este De mejorando el XTR Me había dejado Ya veis Todo preparado Para hacer Un upgrade A la Thunder Los cojones Me había puesto Los dos blips En el manillar Resulta que ayer Por la mañana Me iba a quitar El mando este Que lo tengo de emergencia Me lo iba a quitar Y me iba a dejar Solamente los blips Y resulta Que el mando derecho Se me soltó Y se me cayó Así que tuve que dejar El mando derecho Y luego Anasí Durante la carrera Tuve que hacer Tres veces Un pequeño microajuste Porque estaba todo el rato El cambio Clín, 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 clín He estado hablando aquí Con un compañero Y me comenta Que también Conforme va bajando La batería Del cambio trasero Los cambios van Un poquitín peor Entonces Me parece a mí Que me voy a volver Al XTR Bueno Me gusta mucho El funcionamiento Va suave Cambia bien Pero cuando quiere cambiar Y cuando no se gasta La batería ¡Guau! A perro flaco Todos son pulgas Acabo de Joder la cubierta Y se me ha ido El tubeless A tomar por saco A llegar a meta Y a intentar cambiar La cubierta Y talonar Muy bien De cojón Va al día De cojón Ya verás Bueno Espero Que para el día 24 El sábado que viene La quebrantagüesos Salga mejor Que me parece Que va a ir lloviendo Y el domingo Tenemos la subida Al pollo Que la última vez Que le hice Me lo pasé muy bien Por aquí Os dejo el vídeo Y acordaros De que el 2 de octubre Tenemos en Azuara La Azuara Vice Marathon Carrera muy guapa También Muy buenos días Hoy vamos a hacer El unboxing De la cubierta Continental Rise King 220 Pues ya veis Pinchazo inoportuno Cubierta rajada También Mayor para la basura Bueno Esto ya lo remendará Inmaculada Importante Sentido del giro ¿Vale? Porque si no No andas Muchas gracias Hay dos tipos De líquido Tuvelés El blanco Que era el que llevaba Para cubiertas Y este Que es un poquitín Más denso Para cámaras Mira, mira, mira Cómo talona Pan Ole Ciclos Almocera Servicio de urgencia Cariño ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nerviosa, nerviosa ¿Qué crees que va a ir Tu primer train? 10 kilómetros 13, 13 Bueno, mientras no me pierda Y llegue sana y salva Bien Sí, hombre, sí Que mira Que hay un montón de gente Sí Todos iréis por el mismo sitio Yo creo que todos son expertos Bueno, yo estaré por aquí Esperando Y a ver si grabo también Al XTO de Fernando Un poquillo Venga, un besico Adiós ¿Qué tal has ido a tu mujer? Han salido a la marcheta Todos A la marcheta, ¿no? Sí Que iban corriendo Iban con muchas prisas Hombre, han salido unos andando también Te digo Pero bueno ¿Qué, vosotros que os han dicho algo? A las 10 Se retrasa Que estamos unos ¿Cuántos estamos? 40 o algo así Oye, si eso Cojo la bici Oye, y si nos plantamos En vez de 4 o 5 vueltas Hacemos una Y luego nos echamos unos huevos fritos Mejor No, 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 no a ver si termina pronto esto Miquel, me cambias no me hace gracia Bravo, bravo, bravo Fernando Murillo, Master 40 Vaya dolor de huevos Ahí tenemos al compañero grabándolo Enhorabuena chaval Bueno, Hammond Bike 2022 terminada Hammond Bike, Hammond Trail Bueno, ¿cómo se llame esto? La verdad que ha estado muy bien el ambiente durante todo el fin de semana Lo único que se ha quedado un poquitín descafeinado ha habido poca gente Años anteriores veníamos 600, 700 y sin embargo este año pues en la de XCO hemos salido 40 pero bueno, entretenido, todo muy bien ahora entrega de trofeos a ver si me toca el jamón y sobre todo a comer huevos fritos y bien de jamón que no se vaya que no se vaya los tres mejores corredores en categoría Master 40 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!